Uno de los alumnos de Sócrates llega ante él y muy agitado le dice, Maestro, maestro, vengo de la plaza y tengo algo que contarte. Escuché un aldeano hablando muy mal de tu amigo. Calma, calma, le responde Sócrates. Por tu expresión, puedo darme cuenta que eso que quieres contarme es algo muy importante. Sin embargo, ¿ya le aplicaste los tres filtros? ¿Tres filtros, maestro? ¿De qué me hablas? contestó el discípulo. Sí, antes de que comuniques cualquier cosa, debe pasar por los tres filtros o tres preguntas. La primer pregunta o filtro es, ¿eso que voy a decir es verdad? Dime, querido discípulo, ¿eso que me vas a decir es verdad? Maestro, no te sabría decir. Solo escuché al aldeano, pero no me consta que sea verdad. Está muy bien, dijo Sócrates. Apliquemos el segundo filtro. ¿Eso que me vas a decir es bueno? No, maestro, definitivamente no es bueno. Estaban hablando pestes de tu amigo. Está muy bien. Entonces, apliquemos el último filtro. ¿Eso que me vas a decir es útil? ¿Tendrá alguna utilidad para mí o para la humanidad? A decir verdad, no, maestro. Yo creo que es solo un chisme. Entonces, si lo que me vas a decir no te consta que sea verdad, no es bueno y no tiene ninguna utilidad, ¿para qué querría yo saberlo? Que tengas muy buen día, mi querido discípulo. Mi querida familia de YouTube, yo creo que este filósofo Sócrates era en verdad muy sabio. Así que desde hoy, apliquemos estos tres filtros antes de decir un chisme, algo malo de los demás, o simplemente antes de comunicar algo, de decirle una palabra al que está enfrente de ti, pregúntate, ¿esto que voy a decir es verdad, es bueno y es útil? Algunas veces ofendemos a las personas que más amamos. La mayoría de las veces sin la intención de ofender. Otras con alevosía y ventaja. Pero recuerda la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Así que si lo que vas a decir no es verdad, no es bueno y no es útil, calladito te ves más bonito. Que tengan un excelente día.